Bien, consideremos la siguiente molécula. Consideremos la siguiente estructura que la vamos a hacer reaccionar con ácido clorhidro. Bueno, lo primero, este compuesto, ¿qué es lo que es desde el punto de vista ácido-base? Ya, silencio, por favor. Tenemos una molécula sencilla que tiene un átomo de nitrógeno con un protón, pero, recordad, el nitrógeno es del grupo 5. Por lo tanto, hay un par electrónico que no se ve, que no estaba dibujado, que está implícito dentro de la estructura. Ese compuesto o esa molécula se llama piperidina. La piperidina es una base orgánica. ¿Por qué es una base? Porque, formalmente hablando, es una amina. Por lo tanto, ustedes ya saben que el pecazoa de una amina es alrededor de 9. Siempre y cuando no sufra alguna perturbación adicional del medio. Y esta amina está reaccionando, en este ejercicio, con ácido clorhídrico, un ácido mineral fuerte. Entonces, lo primero, la primera parte del problema es encontrar el producto. Lo que va a ocurrir es la captura protónica, según lo que hemos venido explicando. Con la ruptura heterolítica del enlace hacia el átomo de cloro, vamos a formar, por lo tanto, piperidonio NH2, carga positiva, más un cloruro negativo. Recordar que el átomo de cloro tiene 8 electrones en total, carga negativa. Vamos a dibujar arriba la carga, es lo más habitual, CL-. Bien, entonces, es ahí la primera parte de encontrar el producto. ¿Qué es ese compuesto desde el punto de vista ácido-base? Ya lo acabamos de decir, lo estamos observando. Es una base, porque está captando un protón, un protón del ácido. Hiperidina es una base orgánica. Bien, entonces, esa es la primera parte, era encontrar el producto. Como parte B, de este mismo compuesto, vamos a determinar el octeto del nitrógeno, del átomo de nitrógeno. Tanto en el reactante como en el producto. Entonces, para eso, ustedes tienen que contar todos los electrones que forman parte de la estructura. Podemos desarrollar ese enlace con el protón. Voy a borrar. Vamos a estirar ahí el enlace. Y ahora, vamos a hacer explícito los otros electrones. Enlace sigma. Enlace sigma. Son los que están compartidos, por supuesto, hacia el nitrógeno. Lo mismo al otro lado. Tenemos enlace sigma. Enlace sigma, acá también. Y ahora ustedes me van a decir, ¿cómo está el octeto en el primer caso? ¿Cuántos electrones están orbitando sobre el nitrógeno? Los compartidos, ¿cómo es ese par electrónico sin compartir? ¿Cuántos electrones tiene en total? Ocho electrones. O sea, tiene octeto completo. Y aquí, donde no se tienen que equivocar en la prueba. Cuidado. Hay ahora un átomo positivo. Entonces, uno tiende a, cuando uno ve algo positivo, a interpretarlo inmediatamente como que es un átomo con octeto incompleto. Y no. No tiene por qué ser. Podría ser. Pero no siempre. Así que, cuidado. No porque algo tenga carga, significa que su octeto se ha visto alterado. No necesariamente. No hay una correlación directa. Usted lo tiene que determinar. Por lo tanto, si usted cuenta los electrones propios, que ya no tiene par electrónico, y los compartidos directamente sobre el nitrógeno, sean los electrones que forman parte de sus enlaces, no de los enlaces que están más lejos, los que directamente pertenecen a él, tenemos que hay un total de ocho electrones nuevamente. O sea, tenemos octeto completo. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que la reacción no ha alterado la regla del octeto. En el producto, el nitrógeno sigue con el octeto completo. ¿Cuál es la diferencia? Tiene carga positiva porque ahora tiene cuatro electrones de valencia en vez de cinco. Cuatro electrones de valencia. Voy a maximizar. Vuelvo inmediatamente a la imagen normal. Observe usted estos electrones, los electrones de valencia, los que son directamente del nitrógeno. ¿Cuántos hay ahí? Cuatro. Y en estado neutro debería tener cinco. Por eso es que la carga es más uno. Perdió un electrón de valencia, pero su octeto se conservó. En cambio, volvamos a la estructura inicial. Ya voy a volver al ajuste ahí completo. De valencia, ahí, tiene cinco. Tiene cinco y en estado neutro debería tener cinco. Por eso que su carga formal es cero. Entonces, inicialmente, nosotros decimos que ese átomo tiene una carga formal cero. Pero ahora tiene una carga neta positiva porque tiene un electrón de valencia menos. Tiene cuatro versus cinco. Pero el octeto se mantiene constante. Por lo tanto, el proceso no tiene ningún problema desde el punto de vista energético en cuanto a que está generando una molécula que es estable. Bien. Parte... Ah, bueno, ya interpretamos el octeto ahora. Y C. Vamos a determinar la hibridación del átomo de nitrógeno. En los dos casos, inicial y final, con el ángulo de enlace y la geometría molecular. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar la hibridación, el ángulo de enlace y la geometría. Bien, entonces, en el primer caso, ¿qué me pueden decir ustedes? Yo puedo volver a dibujar la molécula. La vamos a volver a dibujar. Inicialmente, tenemos que está neutro. Y por lo tanto, el número de hibridación de ese nitrógeno, el número de hibridación inicial, es ¿cuántos enlaces tiene el nitrógeno? Tres. Muy bien. Entonces, la hibridación sería tres más... ¿Cuántos pares electrónicos? Ya, el que no está dibujado y que estaba adelante, uno. Perfecto. Entonces, hay un par electrónico que le sobra. Tres más uno. Entonces, tenemos que cuatro orbitales se están hibridando. Hibridación, SP, tres. Perfecto. Geometría electrónica petraédrica. Y ahí es donde ahora ustedes se detienen a pensar un poco. ¿Pero es eso igual que la geometría molecular? No. Ya, electrónicamente tenemos un tetraédro. Eso significa que, si yo hago una ampliación de ese nitrógeno, tenemos que ese nitrógeno distribuye sus electrones de forma tetraédrica. ¿Qué electrones distribuye? Y dirán ustedes, bueno, si es que yo lo dibujo más o menos armónico, esto de ese nitrógeno tiene un protón, le sobró un par electrónico, y está conectado al resto del ciclo, y eso lo podemos abreviar así. Es una manera abreviada de decir que el resto está ciclado. ¿Ya? Entonces, tenemos que, desde el punto de vista electrónico, es un tetraedro, pero uno de los vértices, uno de los extremos de este tetraedro está siendo ocupado por un par electrónico. Si usted en su mente borra ese par electrónico, ¿qué figura geométrica se le va a generar? ¿Piramidal o trigonal plana? Si borramos el par electrónico, mire, ¿qué pasa si hubiésemos dibujado esta cosa de esta manera? Nitrógeno, hidrógeno, par electrónico, y, ¿no es cierto?, el resto del ciclo. Bueno, aquí debería dibujarlo sobre el plano, ahí, ¿ya? Y usted dice, yo quiero dibujarlo así. Perfecto, ningún problema, es lo mismo. Pero ahí se hace evidente que si ahora usted borra de su imaginación el par electrónico, ¿qué figura geométrica en realidad tiene? ¿Al borrar, tiene trigonal plano o queda así como un trípode? ¿No es cierto que queda con forma de trípode? O sea, es una disposición piramidal. La geometría molecular es piramidal. Ya, yo sé que alguien me va a decir, pero en la de un comienzo se ve como si fuera plano. Sí, pero no es plano. Ahí apelo un poco a su esfuerzo, a su imaginación y a que repase esto, para que logre entender que cuando al tetraedro se le saca un enlace o un vértice, lo que queda del tetraedro no es plano, es una pirámide pequeña. Por eso que la geometría molecular es piramidal. Recuerde, se puede apoyar con modelos moleculares en la prueba, puede traer alguna ayuda, varillas, lo que sea, para poder apoyarse en la visualización molecular. Ya, material electrónico no se puede. No se puede traer un table, un notebook, un programa, no. ¿Ya? Entonces, tenemos que la geometría es piramidal y ahora la pregunta es, y el ángulo de enlace aproximadamente es, ya, si fuera un tetraedro perfecto, estaríamos hablando de 109,5. Pero como sobra un par electrónico, el enlace se achica aproximadamente a 107. Contra más pares electrónicos sobran, más se reduce el enlace. Si sobra un par electrónico, esto se reduce a 107. Si sobran dos pares electrónicos, se reduce más o menos como a 104,5. Creo que en el anterior habíamos puesto 107, y 104,5, para que rectifiquen ya 104,5, porque habían sobrado dos pares electrónicos en el oxígeno, no uno. Así que rectifiquen el anterior, por favor. Ya, entonces, vamos al de al lado. Ahora, cambió la molécula de al lado en cuanto a que se protonó. Por lo tanto, vuelvo a dibujarlo acá. Entonces, aquí es donde uno dice, las cosas cambian ahora porque hay un protón de más en la estructura, pero usted aplica la misma estrategia. Nitrógeno positivo. ¿Cuántos enlaces tiene? ¿Tiene 3 o no? ¿Sigue teniendo 3 enlaces o no? No. Tiene 4. Pero, ¿qué pasó con los pares electrónicos? ¿Qué pasó? El par electrónico se transformó en un enlace, o sea, ahora es 0 pares electrónicos. La carga positiva no cuenta, error de prueba, ese más 1 lo suman acá. No. La fórmula dice enlace más pares electrónicos. Una carga positiva no es un par electrónico, es una deficiencia de un electrónico. Es ausencia de pares electrónicos. Así que no pueden sumar nada. Más 0. No le sobró ningún par electrónico. Y, interesantemente, volvemos a tener hibridación SP3. Por lo tanto, en este proceso no hay un cambio de hibridación. Geometría electrónica, esta vez sí es igual a la geometría molecular, porque no sobró ningún par electrónico. No hay que borrar nada de nuestra imaginación. Tetraédrico. Es un nitrógeno tetraédrico. Entonces, ahí estaría el problema resuelto. Hemos determinado la hibridación en cada caso. Y de, vamos a hallar la fórmula inicial. ¿Cuánto carbono, cuánto hidrógeno, cuánto nitrógeno? Ya. Carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Seis? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Cinco. Muy bien. C5. Hidrógeno. Ahí es donde todos se equivocan. Pero en nitrógeno hay uno solo, así que ahí no hay que hacer nada. Cantidad de nitrógeno es uno. Pero aquí es donde está la problemática. ¿Cuántos hidrógenos tiene esta estructura? Hay uno arriba. Está dibujado porque está unido al heteroátomo. Ya, entonces. Ya, perfecto. Ahí tenemos que ir contando por cada carbono. Dos, cuatro, seis, ocho, diez y efectivamente once. Tenemos once. Hidrógeno. Cada uno de esos vértices es un CH2. Por cada uno de esos carbonos, voy a dibujar solo uno, hay dos hidrógenos porque la valencia del carbono es cuatro. Entonces, por cada uno de ellos hay dos hidrógenos. C5H11N. Ahí tenemos la fórmula. Muy bien. E, parte E, vamos a trazar, para este compuesto, para la proyección inicial, vamos a trazar la proyección de silla. Vamos a trazar la proyección de silla de la estructura inicial. ¿Cómo es eso de la silla? Habíamos dicho que el ciclohexano tenía proyección de silla. Sí, pero cualquier otra molécula de seis que sea no aromática, o sea, esto no es un compuesto plano, podemos trazarlo en proyección de silla. Muy bien, entonces, si usted ya aprendió a trazar la silla, si ha visto los videos, si ha reforzado su conocimiento sobre cómo trazar una silla, tenemos que, una de las técnicas era dibujar dos líneas paralelas desplazadas, de esta manera, luego conectamos y dibujamos las paralelas respectivas. Y en uno de los vértices tenemos que dibujar el nitrógeno. Entonces, la pregunta es, ¿dónde dibujamos el nitrógeno? Bueno, es arbitrario, yo voy a dibujar el nitrógeno en la parte de aquí abajo. Entonces, vamos a borrar un poco ahí, para dibujar ahí un átomo de nitrógeno. Entonces, arbitrariamente, dado que hay simetría en el sistema, vamos a dibujar ahí el átomo de nitrógeno. Y ahora, sustituyentes axiales. ¿Cómo eran los axiales? ¿Hacia arriba o en horizontal? Ya, vertical. Entonces, sustituyentes axiales, hacia arriba y alternado, hacia abajo, hacia arriba, hacia... Mire, ahí, yo sé que ahí está el nitrógeno, ya, inmediatamente, pero vamos a dibujar referencialmente al tiro ahí, ¿ya? Después hacia arriba y hacia abajo. Ya vamos a explicar qué pasa con el nitrógeno. Sí, había una pregunta, dígame. Donde usted estime conveniente es arbitrario, nada más que para que visualmente se vea más cómodo lo dibujé ahí, ¿ya? Entonces, nada más para que sea visualmente cómodo. Ahora, que hemos terminado con los axiales, faltarían los ecuatoriales. ¿Cómo eran esos? Horizontales. Entonces, respetando la estructura tetraédrica, en este extremo tendría que dibujar un ecuatorial así. Ya, recuerden, lo que está hacia la izquierda, mira hacia la izquierda. Lo ecuatorial que está hacia la derecha, va a mirar hacia la derecha. Entonces, sería hacia arriba, alternado, recuerden. Ahora, hacia abajo. Hacia arriba, alguien me va a decir, pero profesor, inicialmente no hay dos protones. Sí, pero tranquilo, es para que entendamos el razonamiento. Y ahí vamos a borrar, ya hacia abajo y finalmente hacia arriba, ya en ecuatorial. A ver, si no quedó muy bien, lo vamos a rectificar inmediatamente. Inmediatamente, ahí sí. Ya, lo que vamos a hacer ahora, al lado, tenemos que dibujar el cambio conformacional de esta silla. Bien, el quiebre o flip termodinámico a temperatura ambiente, esto se va a quebrar. Y por lo tanto, el vértice que está abajo, que sería el nitrógeno, este nitrógeno que está aquí abajo, va a subir, y el carbono va a bajar. El carbono de la posición 4. Ya recuerden que todo esto se va a mover en el espacio. Entonces, tengo aquí el nitrógeno es 1, y aquí tengo un carbono de la posición 4. Numeré arbitrariamente así, para hacerles ver de que el vértice, el nitrógeno 1, tuve, y el carbono 4 va a bajar. Se quiebra la silla. ¿Sí? ¿Siempre gira de esa manera? Sí, exacto. Siempre va a ser así, aunque pudo haber comenzado con la estructura que vamos a dibujar al lado. Es arbitrario. Yo comencé con el nitrógeno aquí hacia abajo arbitrariamente. ¿Ok? Si uno se da un punto arbitrario, tiene que respetarlo hasta el final. Recuerden que esto puede tener sustituyentes en el espacio. Entonces, lo que queremos decir es que ahora, nuestra silla cambia, y por lo tanto, aquí donde no se tiene que equivocar, lo que va a ocurrir es eso. Ya, y el nitrógeno, no lo puedes dibujar en cualquier parte. Ya nos dimos un punto. ¿Dónde va a estar? Allá arriba. Entonces, acá arriba va a estar el átomo de nitrógeno. Y ahora, lo que era ecuatorial se transforma en axial. Por lo tanto, vamos a tener axial hacia arriba, que sería, observen acá, el ecuatorial que estoy marcando ahí, el ecuatorial que miraba hacia arriba, ahora se transforma en axial hacia la parte superior. Después, en el carbono 2, tengo un ecuatorial para abajo, ese ecuatorial se transforma ahora en axial hacia abajo. Bueno, ahí yo lo puedo dibujar un poquito más largo para que se vea más armónico, como que pasa por detrás del plano visual, ¿ya? Después, axial para arriba, axial hacia abajo, etc. Ya, axial hacia arriba y axial hacia abajo. Y lo que era, ecuatorial, perdón, axial inicialmente ahora pasa a ecuatorial. Aquí tengo un axial en azul hacia abajo, y ahora ese sigue para abajo, pero en ecuatorial. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, etc. Hacia arriba, arbitrariamente, ¿no es cierto? Partimos de esa forma, entonces respetamos hasta el final este orden. Entonces, el axial hacia abajo sigue para abajo, pero en ecuatorial. Lo que está a la derecha, mira hacia la derecha. Lo que está hacia la izquierda, queda mirando hacia la izquierda. Entonces, con esta técnica queda una estructura bastante coherente, pero ahora tenemos que dibujarle el protón al nitrógeno. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿dónde dibujo el protón? En cualquier parte, pero tenemos que respetar ese punto de vista. Entonces, arbitrariamente, mire, aquí es donde tenía que tener cuidado. Si arbitrariamente dibujo el protón, acá, espérese, vamos a borrar. Ahora sí. Ahí, si dibujamos el protón hacia arriba, pregunta. Aquí está el protón, el NH, el protón NH está hacia arriba, pero ¿en qué disposición? Axial ecuatorial. Ecuatorial. Muy bien. Y por lo tanto, eso implica que el par electrónico va a estar hacia abajo. Y ese par electrónico yo lo puedo representar ahora con un globito. Eso significa la nube electrónica. Recuerde usted que esta nube electrónica, esto no tiene el mismo volumen que un hidrógeno. Esto es un esquema, esto no es visible, no es que haya un globo que le sale al átomo para afuera. Es una manera ilustrativa de mostrar que esta es la disposición espacial del par electrónico, que queda en ese ángulo. Pero el par electrónico es algo que no se ve, es despreciable en tamaño, respecto, por ejemplo, al protón. Entonces, recuerde, esto no significa un enlace hacia dos electrones. No, eso no existe. Ya esto es un esquema, una forma de entender cuál es la disposición estereoespacial de los sustituyentes. Y ahora, debido a este quiebre termodinámico, ahí es donde ahora yo le hago la pregunta, ¿dónde queda el protón? ¿Dónde lo dibujo? Si aquí dije arriba, en el conformero de la derecha, sigue o tiene que seguir arriba. Va a seguir arriba y por lo tanto, tengo que dibujarlo en axial. Y el par electrónico, abajo, pero ahora está abajo, en ecuatorial. Y esos son los dos conforme a los posibles para ciclohexam. Perdón, para piperidina, quise decir. Ya entonces, tenemos dos y los dos son muy parecidos en energía. ¿Por qué los dos son prácticamente iguales energéticamente? ¿Cuándo no eran iguales? Cuando el sustituyente más voluminoso quedaba axial. Porque cuando algo queda axial, algo grande, habíamos dicho que los sustituyentes axiales tienen interacciones 1,3 diaxiales. Pero en el conformero 2, ¿hay interacciones 1,3 diaxiales en puro hidrógeno? No. Y este otro, tiene el protón en ecuatorial y un par electrónico en axial. Entonces, prácticamente no hay diferencia energética. Porque no hay algo diferente a hidrógeno, o mejor dicho, no hay algo más grande que hidrógeno en disposición axial. Por eso que ambos tienen prácticamente la misma energía, la misma probabilidad de existir. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, técnicamente, ¿cuál de los dos es aún más favorable? Probablemente hay una pequeña diferencia y el primero sea un poquitito más estable. Ya, pero es despreciable eso. Muy bien, entonces, ahí tenemos las dos disposiciones de piperidina en conformación de silla. Vamos a trazar ahora E, F, perdón, parte F. Vamos a trazar la proyección de Newman. De estas dos conformaciones. Entonces, F, parte F, vamos a trazar la proyección de Newman. Del conformero 1 y el conformero 2. ¿Ok? Y tenemos que otra vez darnos un punto de vista para poder trazar la proyección de Newman. Podríamos eclipsar, sin duda alguna, a partir del nitrógeno, para que el átomo de nitrógeno sea el más interesante de ver en los globos. Siempre en las proyecciones de Newman, la parte más interesante hay que tratar de verla en los globos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que vamos a ver la molécula desde acá. Y vamos a eclipsar el enlace 1.6 con el enlace 3.4 tendría que ser. Para que quede entremedio el carbono 2 en la proyección de Newman. ¿Ya? Entonces, vamos a eclipsar arbitrariamente el enlace 1.6 y vamos a eclipsar el enlace 3.4. Ese va a ser nuestro punto de partida. Y el carbono 2, que estamos viendo ahí, frontalmente según Newman, ese carbono 2 va a quedar hacia arriba. En la proyección de Newman. ¿Ok? Porque estamos viendo en ese ángulo la molécula, el carbono 2 va a quedar hacia arriba. A mi izquierda va a quedar el nitrógeno. Y a la derecha va a quedar el carbono 3, eclipsado con el carbono 4. Por lo tanto, con eso en consideración, vamos a dibujar los círculos de Newman. Voy a liberar el espacio acá. Para que podamos crear los círculos. Bien, entonces tenemos esto. Ahora conectamos los círculos. Y recuerden que tenemos que respetar el ángulo diedro de 120 grados. El ángulo de 120 grados para la proyección frontal, 120 grados para la proyección posterior. Y el ángulo diedro de 60 grados entre medio, entre cada enlace. Entonces, estamos viendo acá en el centro un CH2 que está hacia arriba. Y tenemos que el nitrógeno 1 quedó a nuestra izquierda, según el punto de vista que teníamos inicialmente. Entonces, acá podemos borrar y dibujar ahí un nitrógeno. Entonces, justo ahí está el átomo de nitrógeno. Está justo en el frente. Ya. Y en el conformero 1, el nitrógeno hacia aquel lado tenía el protón. Y nos alejamos un segundo. Nótese que el protón, acá, va a estar mirando en disposición hacia arriba y hacia abajo el par electrónico. Por lo tanto, en la proyección de Newman, hacia abajo el par electrónico y hacia arriba el protón. El par electrónico no tiene volumen. Entonces, voy a dibujar ahí una nube electrónica para hacer entender que no quiero representar un enlace hacia un par electrónico. Y el resto son átomos de hidrógeno. Y ahora, después del flip termodinámico, entonces tenemos ahora que, por efecto de la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el giro disrotatorio. O flip disrotatorio. Donde el primer círculo de Newman, por así decirlo, gira hacia adentro y el otro también, pero en sentidos opuestos. Debido a esto, entonces, la proyección de Newman del conformero 2 va a ser como sigue. Interconectamos ahora los círculos, teniendo la precaución de que el CH2 que estaba hacia arriba, ahora bajó. Y ya con eso correctamente dibujado, respetamos los distintos ángulos dihedros de 60 grados entre cada grupo. Entonces, tenemos que, en el centro, a la izquierda, el átomo de nitrógeno. Eso es lo más importante. El átomo de nitrógeno, tenemos que dibujarlo a la izquierda, ahí estaba, entonces quedaría así. Y el par electrónico estaba hacia abajo. Ok, entonces sigue hacia abajo, pero en disposición, en disposición ecuatorial esta vez. ¿Qué más tenía ese nitrógeno? Un protón, hacia arriba, sí, pero ahora está hacia arriba, axial. El protón que era ecuatorial, ahora es axial. Y el resto son los hidrógenos restantes de toda la estructura, incluyendo los CH2 comunicantes acá. Entonces, esta sería la estructura 2. Entonces, giró hacia adentro de manera disrotatoria, porque una gira en sentido horario y el otro en sentido amplio horario. Este CH2 baja, ahí está, el protón del nitrógeno sube axial, el par electrónico queda ahora en ecuatorial. Esta es una forma frontal de ver la estructura molecular. Recuerden, prácticamente no hay diferencia energética entre uno y el otro. Son los dos súper estables, el 1 y el 2. Porque no hay interacciones 1,3 diaxiales. Bien, problema 3, creo que este era el 2, ¿no es cierto? Entonces, ahora problema 3. Ya, 5 segundos para que terminen de copiar. Bien. Problema 3. Consideremos las siguientes dos moléculas. Determinar cuál estructura es más ácida y por qué. Determinar cuál estructura es más ácida y por qué. ¿Qué es lo que vamos a echar mano acá? Dentro de la serie de contenidos iniciales, estaban los criterios de estabilidad y reactividad en química orgánica. Y los criterios de estabilidad y reactividad en química orgánica se pueden sistematizar como el octeto. Si algo tiene octeto completo es estable. Si algo no tiene octeto completo es reactivo, inestable. El criterio de electronegatividad. Los átomos electronegativos atraen electrones hacia sí, los electropositivos no. El criterio de tamaño atómico. Un átomo grande estabiliza mejor una carga negativa que un átomo pequeño y viceversa cuando es carga positiva. Y criterio, por ejemplo, de resonancia. Cuando una carga se mueve por resonancia, se estabiliza por deslocalización electrónica. Mientras que cuando está focalizada y no hay resonancia, es más inestable. Bien. Entonces, todos esos conceptos los tienen que repasar. Están ahí inicialmente y los vamos a aplicar ahora. Y aquí tengo dos estructuras que químicamente, ¿qué es lo que son? En base a lo que estábamos definiendo hace poco. Ácidos o áces. Ácidos, ¿no es cierto? Entonces, en los dos casos tenemos que hay un ácido carboxílico en la estructura. Ahí está. Ácido carboxílico y ácido carboxílico. Tenemos que, como los dos son ácidos carboxílicos, ambos van a liberar el protón. En medio acuoso se produce la liberación del protón en los dos casos. Y por lo tanto, en los dos casos vamos a generar un anión carboxilato. Y por lo tanto, en los dos casos vamos a generar un anión carboxilato. Lo que hemos dibujado en cada caso corresponde a las bases conjugadas. Entonces, ahora podemos hacer un análisis. Lo más correcto es hacer el análisis sobre las bases conjugadas o sobre las especies conjugadas. Para poder determinar cuál especie es más ácida, lo que uno se tiene que preguntar es cuál especie conjugada es más estable. Cuál tiene mayor probabilidad o mayor tendencia de formarse, porque la especie que se forme más fácilmente va a ser la que provenga del ácido más fuerte. El ácido más fuerte es el que libera el protón más fácil, más rápido y por lo tanto genera la base conjugada. Entonces, tenemos que, en el primer caso, bueno ahí nos faltó el átomo de cloro. En el primer caso, el anión, el oxígeno negativo que está en resonancia, está experimentando de parte del átomo de cloro un efecto electroatractor. La electronegatividad del cloro es 3,5. Entonces, el cloro está ejerciendo un fuerte efecto inductivo. Tenemos que hay un efecto inductivo, podemos también averiguarlo así, como una sumatoria de vectores, hacia el cloro. El cloro está ejerciendo un efecto inductivo. ¿De qué tipo? Electroatractor. Electroatractor. Entonces, ese cloro está estabilizando o desestabilizando a la base conjugada. Si lo que está haciendo es que los electrones de alguna manera fluyan y se distribuyan más a lo largo de la conectividad sigma. No es una resonancia, cuidado, ya, no es un movimiento de electrones a través de átomos con hibridación SP2. No, es un efecto inductivo. Es un efecto electroatractor a distancia. ¿Eso qué es lo que hace? ¿Favorece la estabilización o la desfavorece? ¿Qué les dice el intento? Si la carga ya no está localizada, se distribuye ahora. Favorece la estabilización. Entonces, vamos a decir que ese átomo de cloro permite una mejor estabilización de la base conjugada. Este efecto estabiliza la base conjugada. Visto ahora en la estructura de arriba. Si alguien quiere hacer el análisis de arriba, es más o menos parecido. Es como decir lo siguiente. El átomo de cloro está estirando los electrones hacia sí. Entonces, si el cloro está atrayendo los electrones hacia sí, los está tirando, ese protón es más fácil o más difícil de sacar y le estamos robando electrones. Va a quedar, ese enlace se está fortaleciendo, el OH, se está fortaleciendo o se está debilitando. Y el cloro allá a la distancia le está quitando los electrones. Se está debilitando. Entonces, es más fácil o más difícil sacar el protón. Más fácil. Por lo tanto, tenemos que es más ácido. Tenemos entonces que este cloro acético, ácido cloro acético, posee mayor, el ácido cloro acético posee mayor acidez. Porque, en el otro caso, no tenemos este efecto inductivo. No hay cloro. No hay nada electronegativo que compense o que haga lo mismo que el cloro. Entonces, posee mayor acidez. En el otro caso, no. En el otro caso, tenemos un metil, TH3, en vez de un cloro. Y los metiles, etiles, propiles, lo que sea, cadenas hidrocarbonadas, tienen un efecto inductivo inverso. Donan carga. Tienen un efecto inductivo donante de carga. O sea, le están inyectando electrones al oxígeno. Pero el oxígeno ya tiene electrones. Entonces, favorece o empeora la estabilidad. Si el oxígeno ya está con electrones y más encima le estamos a la distancia entregando más electrones. Empeora la estabilidad. Por lo tanto, tenemos que el ácido inicial es menos ácido. El ácido no libera el protón con tanta acidez como el ácido cloroacético. Porque genera una base conjugada, y ahí la explicación, porque genera una base conjugada menos estable. Porque genera una base conjugada menos estable. ¿Se entiende la idea? Entonces, tenemos que el efecto inductivo, cuando es electroatractor, incrementa la acidez. Entonces, en resumen, colocamos el mayor hacia ese lado. ¿Ya? Es más ácido del ácido cloroacético. Pregunta. Y si en vez de cloro tuviese flúor, el flúor es más electronegativo, aumenta más la acidez. O, por ejemplo, si los dos tuvieran cloro, pero uno tiene tres cloros y el otro tiene un cloro. ¿Cuál gana? Con tres cloros. Tiene triple efecto atractor. Cuatro. Ya un segundo para que terminen de copiar la información. Cuatro. Vamos a comparar las siguientes dos moléculas. Silencio, por favor. NH versus NH sin doble enlace. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es más básica y por qué? Tenemos que la primera estructura corresponde a pirrol y la segunda corresponde a pirrolidina. Entonces, ¿cuál estructura es más básica y por qué? Bien, en el caso de pirrol hay un par electrónico, el nitrógeno es del grupo 5, hay un par electrónico que no está dibujado y en el caso de pirrolidina también un par electrónico. Entonces, en primera instancia se ven parecidos, iguales, pero no lo son. Pirrol se caracteriza porque posee una deslocalización del 100% del par electrónico. Se dice que pirrol es lo que se llama un anillo aromático. Como aromaticidad lo vamos a ver más adelante, no me voy a detener en mucho detalle ahí. Pero lo que importa acá es la resonancia del par electrónico. El par electrónico está en resonancia. En otras palabras, ese par electrónico que vemos ahí en pirrol está deslocalizado. Es un par electrónico deslocalizado. Y para que pueda ser base un nitrógeno, tiene que tener un par electrónico localizado. Tiene que ser un par electrónico que se pueda protonar. Esa es una buena base. Una buena base, repito, es aquella que tiene el par electrónico localizado y por lo tanto puede captar protones. Si el par electrónico se deslocaliza, si se va de ahí, deja de ser una base. En cambio, entonces, marquemos al tiro para cerrar la idea inicial. Acá a la derecha, en pirrolidina, el par electrónico en cambio ahí está 100% localizado. Y por lo tanto, si está localizado, quiere decir que ese nitrógeno es básico. ¿Qué significa básico? Se protona con facilidad. Porque para que algo se protone, debe estar el par electrónico ahí. Mientras que en pirrol, el par electrónico no está ahí. Y vamos a atrasar las resonancias porque eso es parte de la materia que va a ser evaluada. Cuando decimos que está deslocalizado, nos referimos a que el par electrónico se mueve hacia otra región de la molécula. Entonces, aquí vamos a reducir un poco la imagen. Y vamos a explicar la resonancia completa del sistema. Bien, tenemos que el par electrónico se va a mover hacia la posición adyacente. Y por lo tanto, vamos a generar una carga negativa en esta posición del anillo. flecha de resonancia. Utilicemos el mismo código de colores. Seguimos dibujando la molécula en color azul. Pero ahora, observen lo siguiente. Y ahí es donde ustedes tienen que trazar esto correctamente en la prueba. Va a quedar una carga positiva sobre el nitrógeno y una carga negativa en el anillo. Entonces, primera cosa que llama la atención. Pasamos de un nitrógeno con un par electrónico a un nitrógeno positivo. ¿Podrá un nitrógeno positivo captar un protón positivo? Cuando las cargas son iguales, se repelen. Así que imposible. Bueno, el par electrónico no queda solo ahí. Sino que podemos volver a mover el par electrónico. Ahora sí que tengo que mover la imagen. Y, código de color, este par se puede traslocar hacia la posición adyacente. Y el par pi, migrar sobre la posición lateral del nitrógeno. Entonces, ahora, sigue quedando el nitrógeno positivo. Pero la carga negativa se está moviendo. Y se está moviendo en el anillo. O sea, el nitrógeno todavía no recupera su par electrónico. Sigue siendo no protonable. Aún hay resonancia posible. ¿Por qué? El par negativo puede moverse hacia el nitrógeno al mismo tiempo que el nitrógeno pierde su par pi. O sea, va a seguir positivo. Entonces, fruto de esto, vamos a tener un enlace doble, pero hacia la izquierda. La carga sobre el nitrógeno sigue siendo carga positiva. Y ahora tenemos ahí, adyacente, una carga negativa. Podemos todavía mover ahora, pero el nitrógeno sigue positivo hacia esta posición y el par electrónico para acá. Entonces, estamos generando tantas formas resonantes como vértices tiene el anillo. Hagamos un pequeño alejamiento para que se vean todas las estructuras. Y aquí la complicación en realidad es ser metódico a la hora de trazar esto. Enlace doble, enlace doble, enlace doble, enlace doble, enlace doble, enlace doble y el par pi vuelve al nitrógeno. O sea, volvemos a la estructura inicial. En resumen, el híbrido de resonancia es como sigue. Nitrógeno, protón, los electrones, el par electrónico estuvo en movimiento en todo el anillo. Y el nitrógeno estuvo positivo todo el rato y el anillo estuvo negativo. Bien, entonces con eso terminamos la explicación de este problema. Problema 5. Consideremos el siguiente compuesto, un terpeno de origen marino. Bueno, una parte del terpeno en realidad, para ser honesto, la molécula global es mucho más complicada. Se encontró en una alga marina el siguiente compuesto de tipo terpénico. Ya, tenemos este compuesto donde aquí en este pedazo de acá es R. La molécula es mucho más grande. Los terpenos son un tipo de compuesto biológico, como por ejemplo los alcaloides, cuya unidad estructural básica es el isopreno. Los terpenos son obtenidos a partir de isopreno, mientras que los alcaloides son estructuras más diversas, pero que contienen nitrógeno en la estructura. Esto no tiene nitrógeno. Este es un derivado de isopreno. Bueno, este terpeno tiene propiedades antivirales en humanos. Esa es una bonita línea de investigación para personas que estudian biología marina como ustedes, que el día de mañana pueden extraer algún compuesto novedoso de un alga marina y probarlo en alguna patología de interés. Hay muchos compuestos que todavía no se tiene idea de qué propiedades tienen. Creo yo que se van a seguir encontrando muchas moléculas con actividades biológicas. Vayan a una revista científica que se llama Marine Drugs. Es de acceso abierto, si pueden entrar hasta de la casa. Van a encontrar una serie de artículos de investigadores que extraen de alguna alga marina, de un molusco, de alguna especie extraña, moléculas muy particulares y las evalúan en cáncer, en bacterias, en hongo, etc. Y han encontrado propiedades muy interesantes. Bueno, este terpeno tiene varias complejidades. Por ejemplo, los enlaces dobles, hay un centro quiral. Y la primera pregunta es determinar la configuración E o Z de los enlaces dobles. Entonces, letra A, vamos a determinar la isomería geométrica. La isomería geométrica. Primero, el enlace doble, el que tenemos acá abajo, dentro del ciclo exeno. ¿Cómo se analizaba la isomería geométrica? Ahí voy a tener que maximizar la imagen para que podamos razonar. Habíamos dicho que, imaginariamente, ustedes tienen que dividir el enlace doble por el centro. Entonces, al dividirlo, tendríamos dos carbonos que analizar. ¿Qué más hay en esos carbonos que no está dibujado? Muy bien. Entonces, cada carbono tiene un átomo de hidrógeno. Entonces, ya con eso, si usted ya ha repasado algo de los contenidos y se acuerda de esto de E y Z, al tiro usted podría saber si eso es E o Z. Porque tenemos esos dos átomos de hidrógeno que están hacia el mismo lado. Por lo tanto, tenemos que, en el primer carbono, llamémosle carbono A y al otro carbono B. En el carbono A, el grupo de mayor peso atómico corresponde a cuál? ¿Al carbono del ciclo o al hidrógeno? Al carbono del ciclo, por supuesto. Mayor peso atómico. Recuerden que estas reglas eran por peso atómico. Y en el carbono B, ¿quién tiene mayor peso atómico? El carbono del ciclo. Entonces, tenemos que los grupos de mayor prioridad, según las reglas CIP, están hacia el mismo lado. Cuando eso ocurre, la configuración geométrica es de tipo E o Z. ¿Alguien se acuerda? Grupos de mayor prioridad, entre paréntesis peso atómico, hacia el mismo lado, hacia la misma cara. Eso significa que es de configuración geométrica Z. Este enlace doble es Z, porque los grupos de mayor prioridad están hacia el mismo lado. Alguien va a decir, yo lo vi por los hidrógenos, profesor. Claro, pero el concepto es, grupos de mayor peso atómico, si están para el mismo lado, Z. Por defecto, en este caso particular, como lo que sobraba eran hidrógenos, era más o menos simple ver que, dado que los hidrógenos están para el mismo lado, va a tener que ser Z. O sea, los de última prioridad para el mismo lado, implican los de mayor prioridad para el mismo lado y, por lo tanto, Z. Ya, hasta ahí vamos bien. Recuerden que los enlaces dobles no son rotables. Segundo enlace doble. Ya, aquí ya no está ciclado. Aquí ya tenemos un cambio de enlace doble. ¿Cuántos hidrógenos tenemos ahí? Hay un hidrógeno ahí. ¿Y hay un hidrógeno en el otro carbono? Para completar la valencia del carbono. Sí, ¿no es cierto? También. Otra vez, vuelvo a insistir. Si no han repasado esto, un enlace doble no es rotable. Por eso que determinamos configuraciones OZ. De nuevo, alguien va a decir, profesor, ¿con los hidrógenos puedo guiarme al tiro? Sí. Pero conceptualmente, lo que uno ve es el grupo de mayor peso atómico. Entonces, llamémosle carbono P y carbono Q. En el carbono P, ¿quién tiene mayor peso atómico? El carbono, CH2. Y en el carbono Q, el carbono carbonílico. Como pueden ver, los grupos nos han quedado en lados opuestos. Los grupos de mayor peso atómico. Por lo tanto, este alqueno es E, E mayúscula. Ahora, antiguamente se le llamaba cis o trans. O sea, el Z sería cis, el E sería trans. Ya nos ocupa esa terminología. Sino que E y Z es lo más correcto para isomería geométrica del queno. Problema resuelto, ¿ya? Porque no hay más, a ver. No, no hay más. Muy bien. B, estereoisomería. Vamos a determinar ahora las configuraciones absolutas de los carbonos quirales. Pregunta, ¿cuántos carbonos quirales logran detectar visualmente ustedes en la estructura? Los vamos a marcar con un asterisco. ¿Dónde hay un carbono quiral? Un carbono quiral, un carbono asterisco, es aquel que tiene cuatro sustituyentes distintos. Entonces, en base a eso, díganme ustedes, ¿dónde hay un carbono quiral? A la derecha, perfecto. Entonces, si ahí nosotros ahora somos rigurosos con lo que estamos viendo, tenemos que ahí, ¿no es cierto? Algo que no estaba dibujado es un protón. Ahí está el cuarto sustituyente. Entonces, ese carbono es quiral. Perfecto. Entonces, ese carbono es quiral, pero aparte de este carbono quiral de la derecha, que tiene bromo, cloro, hidrógeno y otro carbono. ¿Ven otro carbono quiral? CH2 no es quiral. Carbonilo no es quiral. Alqueno tampoco, porque estos son E o Z. CH2 no es quiral. Y este carbono de acá, está unido a tres carbonos, pero ¿es simétrico o asimétrico? ¿Cuál es el cuarto sustituyente de este carbono que estoy marcando ahí? Ya, un protón. Ese carbono también es quiral, solo que no está definida su estereoquímica. Cuando no está definido, recuerden que decíamos que era R, S. O sea, ese centro es un centro racémico. Nos está informando acá, ¿para qué lado vienen los grupos? ¿Para adelante o para atrás? ¿Dónde está el protón? ¿El protón quedó para adelante o quedó para atrás? No lo sabemos. No está informado. El protón podría estar para adelante y va a dar cierta configuración si está para atrás. Es diferente. Entonces, no podemos saber en ese centro quiral si es R o Z. Además, como ya dijimos, este terpeno es más grande que esto. Y en la posición donde está el grupo R, no confundir con R de quiral. R es el resto de la molécula acá a la izquierda. Entonces, acá en este R, este carbono, donde R es algo mucho más grande, ese carbono también va a ser quiral. Entonces, lo vamos a dejar marcado con un asterisco, pero no está especificado si está para adelante, si está para atrás, qué es lo que es R, el resto. Entonces, como no sabemos qué es el grupo R, no podemos asignar configuración absoluta. ¿A cuál le podemos asignar? Al primero, al bromado. Entonces, en el centro bromado, ¿qué tenemos ahí? R o S. Muy bien. Método para hacer esto. Peso atómico. ¿Quién tiene mayor peso atómico? El peso atómico del bromo es 79, el peso atómico del cloro es 35, el peso atómico del carbono es 12. Profesor, no me lo sé. Ya, se les va a dar una tabla periódica al principio de la primera página de la prueba. No hay excusa. Ahora hay que aplicar solamente el orden de peso atómico. Primero, el bromo. Segundo, el cloro. Tercero. ¿Quién es el tercero en prioridad? Carbono, muy bien. Y el cuarto, el protón. Ya, entonces, si ustedes giran ahí, ojo, que vamos, el protón no está para atrás, ¿no es cierto? El que quedó para atrás es el, ¿quién está para atrás ahí? El cloro, ya. Entonces, tengan en cuenta eso, el protón no quedó para atrás. Entonces, ustedes dicen, ah, se ve como si fuera R, pero el protón no está para atrás. Por lo tanto, ¿qué configuración es? S, muy bien. Y ahí está la respuesta correcta. Entonces, en la prueba se les va a dar alguna estructura de algún compuesto, probablemente un compuesto natural, no más complejo que eso, un terpeno o un alcaloide. Determinar este tipo de cosas, ya. Y en esa misma estructura, no lo vamos a hacer acá, pero en esa misma estructura se les podría preguntar, indique el nombre de los grupos funcionales, indique la fórmula química del compuesto, indique la hibridación y la geometría de tal o cual átomo que está marcado en la estructura. O sea, de una pequeña molécula se pueden preguntar muchas cosas. Bueno, solamente eso podríamos hacer. A ver, pregunta. ¿Qué grupo funcional ven ustedes químicamente ahí? Hay halógeno, sí, pero aparte de eso, ¿cómo le llamarían al grupo funcional donde está el carbonilo? Me refiero acá. Ya, perfecto, por ahí lo escuché. Cetona. Muy bien, esto no es un ácido, no es un aldeído, no es un éster, no es una amida, es una cetona, porque hacia los dos lados hay carbono hacia la derecha, carbono hacia la izquierda. Esto coincide con la definición de cetona. Así que ese pequeño cuadro de grupos funcionales tienen que repasarlo y aprenderlo para la prueba. Seis. Ok, problema seis. Consideremos el siguiente compuesto químico. ¿Qué? Voy a expandir un poquitito el caballete para que no me queden topados los grupos en el espacio. Vamos a determinar, lo primero es determinar la configuración absoluta de cada centro quiral. Determinar la configuración absoluta de cada centro quiral. Tenemos en este caso que el compuesto tiene una fórmula del tipo, si contamos la cantidad de carbonos, por ejemplo, acá desde el carbono, ¿no es cierto?, que está más cerca del alcohol, tendríamos uno, dos, tres, versus el otro que daría también tres. Y pasamos cerca de un bromo, entonces, convendría enumerar desde acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, este compuesto lo podríamos llamar, no se va a preguntar la nomenclatura, pero es para que se vaya haciendo camino al andar esta cosa. Como en dos hay un bromo, se va a llamar dos bromo, tres, metil, tres, pentanol. Termina en ol, porque, funcionalmente hablando, ¿qué grupo es ese? Muy bien, tenemos que es un alcohol. Y vamos a marcar, pero les pregunto a ustedes, ¿cuántos centros quirales tiene este compuesto? Bien, el primer centro quiral, ustedes van viendo en orden la molécula, el metil no puede ser, porque tiene tres hidrógenos, pero el carbono dos, ¿será quiral? Tiene un bromo, un metil, un protón y algo diferente acá, es quiral. Entonces, carbono dos, quiral. Carbono tres, tiene un hidroxilo, un metil, un etil y un resto de moléculas, sí, es quiral. También. Bien, y no hay más. Entonces, ejercítense con la visualización de centros asimétricos. Bien, entonces tenemos esos dos carbonos quirales, y de ellos, por lo tanto, tenemos que encontrar la configuración absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer ahí mismo en la molécula, siempre y cuando usted tenga la visualización suficiente, para poder ver cuál es el sustituyente que va a quedar en la cuarta prioridad. Entonces, maximicemos un poquito la imagen. Uno. En el primer caso, el bromo. Luego, ¿quién sigue en prioridad? Regla SIP. Recuerde la regla SIP, el diágrafo. Aquí tengo un carbono unido a tres hidrógenos, versus un carbono unido a oxígeno. ¿Quién gana? Carbono con oxígeno. Entonces, segunda prioridad. Voy a utilizar otro código de color para que no me quede todo marcado de esa forma. Miren, vamos a marcarlo así. Primera prioridad, un recuadro. Segunda prioridad, el carbono unido a oxígeno. Y tercera prioridad, el metil. Entonces, en su imaginación, si usted gira eso, usted dice, yo estoy viendo ahí como que eso fuera S. Ya, pero el protón está hacia adelante. Entonces, ahí tiene que hacer un ejercicio de colocarse detrás del plano visual. Es un ejercicio imaginativo. Usted lo va a ver desde atrás del plano. Y por lo tanto, si usted ve esto desde atrás del plano, ya tratemos de visualizar, ¿no? Ya dijimos que se ve como si fuera S, pero si usted lo ve desde atrás del plano, usted lo va a ver R. Y entonces, si usted trata de hacer el ejercicio, o bien, si es que no lo logra ver, simplemente, el protón quedó para adelante, por lo tanto, es al revés de lo que ahí vemos. Su configuración es R. Carbono 3. Mismo análisis. Ah, ya, pero ahí tenemos más carbonos. No hay una separación tan evidente como en el primer caso. Entonces, prioridad 1. Prioridad 1, utilicemos otro color. Voy a ocupar un color celeste. El oxígeno, primera prioridad. Y ahora, ¿qué hacemos? Diágrafo. Entonces, tengo que hay un metil, hay un carbono unido a carbono, el etil, pero hay un carbono unido a bromo. ¿Será el carbono unido a bromo de mayor prioridad? Sí, ¿no es cierto? Por el diágrafo que hacíamos para analizar esto. Carbono unido a bromo, prioridad 2. Lo voy a dejar marcado esto en celeste, ahí, para que no nos confundamos. Y carbono 3, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el de tercera prioridad? ¿Etil o metil? Etil. Porque es carbono unido a carbono versus carbono hidrogenado. Entonces, tercera prioridad. Y ahora, en color celeste, vamos a hacer el giro, se ve como si fuera S. Ya, deténgase un segundo. La cuarta prioridad, que es el metil, ¿quedó hacia atrás? Sí, está hacia atrás del plano. Según el caballete, piensen que está en la estructura de caballete, el metil va para atrás. Entonces, ahí nosotros lo vemos, que es S, y se conserva esa disposición S, porque el metil ya está para atrás. Entonces, lo marcamos y es de configuración absoluta S. Muy bien, segunda parte del problema, aparte de haber trazado esto de esta forma, ahí se ve la utilidad de un modelo molecular. Si usted trae algún tipo de varilla, varito de fósforo, lo que sea, va a poder ya armarlo ahí, ¿no es cierto?, le coloca algún nombre a los grupos, pero lo va a poder girar, ver, y se va a dar cuenta fácil si es R o S. Bueno, entonces, ahora la parte B sería trazar una proyección de feature equivalente a este compuesto. Entonces, parte B, trazar una proyección de feature equivalente a este compuesto. Estrategia para resolver esto, vamos a ver la molécula desde arriba. Vamos a ver la molécula desde arriba para trazar la estructura de feature. Entonces, para poder resolver el problema, nos vamos a visualizar desde arriba, insisto, para ver la estructura de feature, y vamos a ver como que esto queda aplastado en la proyección de feature. Y si lo vemos desde arriba, observen lo siguiente, tenemos un pequeño inconveniente y es que el bromo viene hacia nosotros. ¿Cuál era la, digámoslo así, la convención de feature? Para poder trazar un feature, teníamos que seguir la convención del cuerpo humano. Que de manera normal, las extremidades, ¿no es cierto?, como las piernas, plectan hacia atrás y los brazos plectan hacia adelante. O sea, lo vertical abajo tiene que ir para atrás y lo horizontal tiene que ir hacia adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es, este carbono bromado lo vamos a rotar. O sea, vamos a hacer este movimiento, esa rotación. Pregunta, ¿esa rotación es permitida? Sí, porque es un enlace sigma. No es un enlace doble, así que podemos girar. Por lo tanto, al rotar, vamos a tener lo siguiente. Voy a trazar una flecha para allá. Va a quedar rotado. Y ahí necesito la colaboración de todos ustedes para que me digan si están viendo exactamente lo mismo que yo. En el primer caso, está el etil, está el metil, está el OH. Se simplifica cuando uno lo escribe con letras. Y el bromo, voy a girar esto de tal manera que el bromo quede abajo. Pregunta, si hacemos eso, ¿quién queda a la derecha? No es arbitrario. Y mucho cuidado. Si el bromo quedó abajo, aquí a la derecha va a quedar. Muy bien. El hidrógeno. No es arbitrario. Si usted dibuja el metil, alteró la estructura. Es otra molécula. Entonces, por defecto, el metil quedaría acá. Y ahora sí que podemos aplastar esto. Y aplicar feature. Verlo desde arriba. Porque ahora está en el caballete que nos genera el feature. Así que para la prueba, siga esta metodología. Tenemos que los sustituyentes que quedan para abajo van a poder quedar en vertical. Y los que usted ve directamente extendidos van a quedar en horizontal. Entonces, no voy a borrar esa parte todavía. Lo vamos a dejar ahí. Mire. Esto en feature estamos diciendo así. Se lo ve desde arriba. ¿Qué es lo que ve usted? El OH arriba y el bromo abajo. Porque insisto, lo está viendo desde la parte superior. Pregunta, sin equivocarse. ¿Quién queda acá arriba a la derecha? Muy bien. El metil. ¿Quién queda ahí mismo, pero hacia la izquierda? ¿Cuál? El OH ya lo dibujamos en vertical. El etil. Muy bien. Lo estoy abriendo así. Ya, no se equivoque. ¿Quién está aquí abajo, a la derecha? Muy bien. Y por defecto, el otro metil está acá. Esta sería, por lo tanto, una estructura de Fischer equivalente a la molécula. Profesor, es muy complicado. Bueno. Puede hacerlo por error y defecto también. Ya, o sea, ir probando. O sea, usted puede trazar una estructura de Fischer y luego revisar, ¿qué cosa? La estereoquímica. Y ahí se puede revisar si le quedó bien o no. Entonces, usted puede revisar acá la estereoquímica y decir, el carbono acá arriba tiene el oxígeno, prioridad 1, la cadena, prioridad 2, ya lo habíamos explicado, eso es el etil, prioridad 3. Entonces, aparentemente, se ve como si fuera R. Pero como el metil está horizontal, en realidad es S. ¿Y había dado S ese carbono? Se hizo, ustedes van para atrás, era S. Mismo análisis, hagan el de abajo para revisarse. Entonces, utilicemos color verde. Prioridad 1, el bromo. Prioridad 2, la cadena. Prioridad 3, el metil. Entonces, ahora volvemos a hacer el giro en color verde. 1, 2 y 3. Se ve como si fuera S, pero el protón queda horizontal. Entonces es R. ¿Y era R? Sí, se fija, así que se puede revisar de esa manera, no es tan lento, no le va a consumir mucho tiempo, se le va a dar todo el bloque para que resuelva, así que va a poder revisarse. Ya nadie va a poder decir que por tiempo no logró dar con la respuesta correcta. Muy bien, y el último, si es que queda expresado solamente, es trazar una proyección de Newman equivalente para ese caballete que acabamos de formar ahí. Bueno, con eso terminamos. Entonces lo que estamos diciendo es que a partir de este caballete dibuje una proyección de Newman. o sea, usted lo visualiza de acá frontalmente ahora y eclipsa estos carbonos, que sería el carbono 2 con el carbono 3. Entonces, desafío del problema, dibujarlo de una manera coherente donde vamos a tener una configuración inicial de tipo eclipsada. Ojo con eso. Ya entonces, si queda eclipsado significa que vamos a tener así. Y ahora, en el carbono frontal, en este caso el carbono frontal que usted está viendo ahí es el carbono 2, el carbono posterior sería el 3. En el carbono 2 frontal, a ver, hay un problema ahí porque el bromo está para abajo. Entonces, vuelvo a dibujarlo pero con el bromo hacia abajo. Y así. Y ahí tenemos un eclipsamiento coherente. Si el bromo está abajo, en el carbono 2. Pregunta. ¿Quién está acá arriba, a la derecha? Si usted está viendo aquí frontalmente el bromo para abajo y hacia la derecha le quedaría el hidrógeno. ¿Ya? Dibujarlo ahí adelante. Por defecto, hacia la izquierda está el grupo metil. ¿Quién queda hacia abajo, en el carbono de atrás? Muy bien. El hidróxilo, voy a usar otro código de color. El OH. ¿Quién queda a la derecha? Muy bien, el metil, que está allá atrás. Y finalmente el etil, ¿no es cierto?, es el que va a quedar ahí, a la izquierda. Entonces, ahí tiene una proyección de Newman equivalente. Si no queda así, usted alteró la estructura. Y a partir de ese Newman podemos generar todas las rotaciones posibles para generar todos los conformeros que se nos pidan. ¿Qué es lo que ha hecho? Y a partir de eseasto, se nos pidan. Entonces, aquí está el augeón.